Chef Jackson, Chef Jackson, disculpe, aquí Estefanía Cuatropelos, la pregunta es, todo mundo, su restaurante es lo que está en la boca de absolutamente todos, porque dicen que los huevos que ustedes preparan son los mejores huevos, saben muchísimo a huevo, pero que tienen también un toque, algo rico como de carne, así que todo mundo está impresionado, me podría decir por favor cuál es el secreto para este éxito. Sí, con mucho gusto Estefanía, pues la verdad es que todos se lo debemos a que nosotros buscamos productos de buena calidad, y en este caso nuestro proveedor de huevos es el mejor, huevos especiales, huevos grandes, duros, resistentes y sobre todo deliciosos, así que muchísimas gracias a nuestro proveedor. Jejeje, yo nunca escatimo en gastos.